La reina te canta, Tañita Cardona Hasta aquí nos trajo el río, cada tiempo su camino Lo que hubo entre tú y yo, para siempre terminó Se escapó ya nuestro amor, nada queda entre los dos Lo que hubo entre tú y yo, para siempre terminó Se escapó ya nuestro amor, nada queda entre los dos El dolor que ahora siento, para mí es un tormento Yo no sé qué voy a hacer, sufriré, te extrañaré Porque me enseñaste a amar, pero no a olvidar Yo no sé qué voy a hacer, sufriré, te extrañaré Porque me enseñaste a amar, pero no a olvidar